Ni otro día, ni otras tardes. He reescrito este vídeo 10 veces. ¡10! Señor, qué agonía hacer un buen vídeo. Los debates eternos de internet. ¿Necesitan todos los juegos un modo fácil? ¿Que un personaje gay salga en un juego de inclusión forzada? ¿Es la piratería moral? No, no, sí. Siguiente pregunta. Vamos a ir desmontando esto. ¿Promuevo la piratería en este vídeo y la alabo? No. ¿Creo que la piratería es tan mala como nos la pintan y que va a quebrar todos los estudios si la gente sigue pirateando cosas? Tampoco. La piratería es supuestamente el mal de la industria. Es el destructor de estudios. El devorador de empresas. ¿O no? En su momento, la Comisión Europea pagó casi 400.000 euros por un estudio sobre el impacto de la piratería en ventas de música, libros, películas o videojuegos. Un estudio de 304 páginas donde el resumen del mismo es los resultados no muestran evidencias estadísticas sobre el desplazamiento de ventas por la infracción online de copyright. Que tu piratería es el último. Carlos Dutti no va a arruinar a Activision. ¿Y qué hizo la Comisión Europea? Esconder bajo la alfombra el estudio porque, eh, no nos gusta que nos lleven la contraria. Cuando veamos una estadística publicada, preguntémonos quién la publica. O cuántas que no han gustado a quién la pide no se han publicado. De hecho, el propio estudio indica que incluso aumenta las ventas de videojuegos en ciertos casos. Las empresas no son tontas, pero les encanta victimizarse. Realmente, las predicciones de venta no se ven arruinadas por el tema de la piratería. Porque dentro de estas propias predicciones, ya se incluyen y no vendidas las copias pirateadas. Mucha gente piratea a día de hoy para utilizar esa copia como demo. Lo cual es perfectamente comprensible. En su momento, teníamos estos CDs que ustedes están viendo aquí. Tanto en PlayStation 2 como en PlayStation 1. Los cuales nos permitían probar el juego. Ver si merecía la pena. Y en caso de que sí, ir a la tienda con nuestras pesetas o euros a adquirir una copia del juego original. A día de hoy, los juegos apenas traen demos. Y esto es bastante sencillo. Nos muestran trailer cinemáticos espectaculares. Y no nos dan nada para probarlo antes porque es más fácil así vendernos el humo que nos están vendiendo. ¿Se acuerdan del cuádruple A del que hablé hace unas semanitas? ¿Este de aquí? Los jugadores ya sabemos de qué patita cojean muchos desarrolladores. Y también sabemos especialmente cuáles son las que tienden a reírse más de nosotros. Para llevarse nuestro dinero calentito a cambio de darnos nada. O basura. Y ojo, obviamente estoy a favor de que las empresas se lucren por el trabajo que han hecho. Las empresas tienen que ganar dinero si quieren sacar más juegos. Lo que no quiero es pagar un precio de oro por una mierda pintada con purpurina. ¿Es terrible piratear a nivel moral? Si lo comparamos con las prácticas de ciertas empresas, tampoco. Y para que vean que mis fuentes no son Miami, me lo confirmo. Les voy a dejar todos los datos debajo en enlaces en descripción. Obviamente las empresas no se están quietas y buscan medidas para evitar la piratería. Desde software a claves en la parte posterior de la caja, hay mil métodos que se han usado y eventualmente los crackers han superado. Hasta que finalmente han desarrollado el jefe final de los métodos antipiratería. De nubo. De nubo es un caso práctico de que te puedes forrar haciendo el ridículo. Para empezar, tiene un coste económico para las desarrolladoras. Lo cual hace que los costes de desarrollo sean mayores. Este método se integra dentro del código del juego. Haciéndolo una parte del juego para que los hackers no lo pasen muy bien intentando romper el sistema. Pese a los intentos de las empresas por hacer un método infalible, hay gente capaz de romper el sistema de nubo. De hecho, recientemente Nintendo se ha aliado con de nubo para hacer que sus juegos no funcionen en emuladores de PC. El de nubo realiza varias operaciones para asegurarse que el juego no es una copia ilícita. Escritura, lectura, llamada y respuesta. No es que haga una y pa'lante. No, es que lo hace de forma constante. Esto consume una serie de recursos a los cuales hay que sumar también los recursos consumidos por el juego. Esto trae consigo caídas de frames, mayores tiempos de cargas y un consumo de CPU elevado, a veces dando miedo. Y aún así, de nubo insiste en que su software no causa ningún tipo de ralentización en los videojuegos. Ay, mentirosito. Ay, mentirosito. ¿Quién se merece una coñejita? Mentirosito, ¿Quién se merece una coñejita? Sin embargo, si jugase una copia ilegal del juego, sería más estable y tendría más probabilidades de que no consuma tantos recursos, que se hubiera desembolsado 60 eurazos por una copia ilegal con de nubo que va a lastrar mi ordenador. No sé, gente. Creo que los métodos antipiratería básicamente son una especie de placebo para los corpos, sobre todo los más altos, los que están sentados en la mesa de dirección, para dormir más tranquilos. Cuando se ha demostrado que tanto de nubo como todos los métodos antipiratería al final acaban cayendo, si no en la primera semana o en el primer mes, porque eventualmente el juego va a ser pirateado. La piratería es incluso buena para el propio sistema de venta de videojuegos. ¿Y a qué me refiero con esto? Se han encontrado casos en las que grandes empresas han acudido a la web a buscar ROMs o copias piratas de su juego para ponerlas a la venta, como es la edición de GTA San Andreas clásica de Rockstar o como puede ser Super Mario Bros. con Nintendo en la eShop. Los que no les gusta la emulación e incluso se han aliado con de nubo para evitarla usando recursos del enemigo. Pero técnicamente lo que están haciendo no está mal. Al final del día, el trabajo lo hicieron ellos, tienen derecho a lucrarse de su creación, simplemente han cogido una copia de alguien que ha decidido copiar su trabajo y venderlo. Lo cual, al final del día, ellos son los dueños de su propiedad intelectual y están en su derecho a venderlo. Pero, ¿les parece que es moral y ante todo inteligente estar tirando piedras sobre una gente que después básicamente son los que te ayudan a hacer caja cuando quieres robarnos con la nostalgia? Pues como mínimo, como minimísimo, considero que está un poquito feo. Y aparte de esto, tenemos el tema de cómo atacan a los emuladores, pero a la misma vez, las propias empresas de videojuegos se nutren de los emuladores. Pero eso es para otro vídeo. Igual que el vídeo sobre la página de compra y venta de kits de videojuegos. Y el mod de Fallout. Y el análisis de Resident Evil 4. Y el otro vídeo de los tryhards. Tampoco puedo aprobar todas las cuestiones de la piratería. Lucrarse de ella me parece simplemente mover el dinero de un lado a otro. De hecho, se lo lleva gente que ni siquiera ha hecho un esfuerzo. Si no, se baja al juego de una página y lo sube a otro metiendo 8 páginas de anuncios en el enlace. Y esto es todo por hoy. Perdonen por la tardanza a la hora de hacer vídeos, pero es que aquí nuestro pequeño amigo ya está pocho y tengo 0 pesetas para mejorarlo ahora mismo. Tengo vídeos planeados ya, tengo vídeos ya en edición, tengo que terminarlo, los iré subiendo cuando tenga tiempo. Denme tiempo. Aún no he podido hacer. Gracias a toda la gente que está viendo en pantalla por ayudar financiando este canal, este humilde y pequeño canal. Estamos a punto ya de llegar a 2.000 suscriptores. Así que, por favor, si no estás suscrito y has visto este vídeo, suscríbete para más contenido de calidad. Y dale un me gusta para alimentar el algoritmo y que el algoritmo me alimente a mí, trayéndome más gente. Comenta debajo tu opinión, me interesará saberla. Probablemente te responda que sea siempre de forma respetuosa y respetando a los demás usuarios debajo. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por venir. Les quiero mucho. Y nada, me tendré que poner al día con los vídeos. ¡Viva el Betty!